Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver, vamos a hablar de tecnología aplicada aquí a la electricidad a la electrónica, a la protección de los equipos electrónicos vamos a hablar de un estabilizador de tensión vamos a hablar del estabilizador de tensión Atom Lux el modelo R1000 es un estabilizador de tensión de 1000 voltiamperios de entrada y salida a 220 voltios como verás, blanco es un modelo que ya sé bastante que está aquí en el mercado, es industria argentina un estabilizador de tensión cuya potencia pico que va a soportar son 1000 voltiamperios y la potencia nominal 500 voltiamperios, vienen dos modelos este que tengo yo acá es el de 1000 voltiamperios el R1000, ¿te interesa? acompáñame Bueno, si miramos aquí en la caja tenemos estabilizador de tensión tenemos una imagen el Atom Lux viene hace mucho que está viniendo yo tengo ya este es el segundo modelo que tengo la verdad que es sumamente garantido te digo la verdad de lo que es industria nacional aquí argentino realmente es muy bueno este de 1000 voltiamperios te va a servir para dos PCs y periféricos siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de PC hablamos de PC monitor de 17 pulgadas una impresora una impresora común y nada más una impresora ya láser ya tendría que ser máximo dos amperios que consuma después bueno sería eso lo que nos estaría estabilizando pero también es compatible ya después te voy a decir con qué podemos acá mismo nos dice fijate características tensión de salida estabilizada filtro de línea nos trae LED indicadores del nivel de tensión baja normal y alta tensión protección para internet modem fax centrales telefónicas también nos puede servir para un TV para LED TV yo diría que los LED TV ponen hasta 50 pulgadas estarán consumiendo 90 100 watts así que también te puede estar sirviendo para DVD mini home theater es una protección también nos brinda para baja y alta tensión si miramos de este lado aquí ya nos hace un gráfico bien que nos dice que tenemos cuatro salidas estabilizadas aquí las tenemos y tenemos dos salidas filtradas solamente para impresoras láser periféricos en el costado vamos a tener un conector telefónico RJ11 para protección de internet luego tenemos el porta fusible vamos a tener en un costado y bueno el cable de 220 volts acá te muestra la verdad que está muy bien la gente de Atom Lux me gusta mucho como han diseñado el paquete porque es bien bien didáctico si miramos aquí tenemos exactamente lo mismo la entrada puede ser de 120 o 200 voltios vienen dos modelos R500 que es para un PC con periféricos y este que es el de R1000 que es para dos PCs y periféricos ambos tienen protección de internet un conector telefónico RJ11 cuatro tomas corrientes estabilizadas y dos tomas corrientes filtrados bien vamos a hacer el unboxing bien ahí hacemos el unboxing también abrimos el paquete sacamos tenemos aquí la protección que nos trae y aquí tenemos el estabilizador perfecto estamos ahí está nos trae aquí fíjate la garantía dos años y un breve esquema didáctico donde nos dice los leds indicadores de nivel de tensión de línea acá tenés sobre tensión baja tensión y nivel normal esos son los leds indicadores de salida estabilizada acá te lo dice stabilizer estabilizer y además tenés los dos tomas corrientes de salida filtradas un interruptor para prendido y apagado aquí tenemos el porta fusible en el caso que haya un pico de tensión y esto se quede como que no funciona a no desecharlo obviamente acá podés cambiar los fusibles si miramos aquí tenemos los conectores RJ11 para la estabilización de la línea telefónica si hablamos ya un poquito de las características técnicas dice estabilizador electrónico de tensión la tensión nominal y la frecuencia 220 volts 50 a 60 hercios ahí tenemos el rango de tensión de estabilización va a ser entre 185 a 260 voltios la potencia pico va a ser de 1000 voltiamperios aquí tenemos potencia pico y la potencia nominal de 500 voltiamperios el fusible va a ser de 5 amperios aquí bueno el manual de uso que simplemente tenemos esto y un manual de uso donde además tiene algunas precauciones de instalación búsqueda de fallas y además esto sirve de garantía aquí con los datos tuyos y aquí tenemos unos talones de registro para la garantía en el caso que esto falle tenemos dos años de garantía bueno decirte que realmente este estabilizador sumamente recomendado te digo la verdad yo hace bastante tiempo que protejo mis equipos con esta marca dentro de lo que es nacional te digo que anda muy pero muy bien luego ya también te puedo hablar de otros estabilizadores que ya son internacionales que tienen un poquito mayor de prestancia pero esto te digo que relación precio calidad anda realmente muy pero muy bien el peso 1,7 kilogramos y las dimensiones en milímetros 105 tenemos de ancho tenemos 325 de profundidad y 85 milímetros de alto además en la caja nos trae un cable de línea telefónica algo criticable por ahí quizás en modelos posteriores lo cambien el largo el largo del cable solamente es 60 centímetros por ahí queda un poquito corto dependiendo donde tengas el toma corriente al cual conectes por ahí estaría bueno por lo menos mínimo un metro es como un poco corto pero bueno en realidad habría que conectarlo obviamente cerca de un toma corriente porque si no esto no va a funcionar este estabilizador es ideal para mantener a salvo todos tus equipos electrónicos como te dije su función es corregir variaciones del voltaje presentes en la corriente eléctrica tiene aquí estos indicadores LED que te van a permitir controlar la funcionalidad del aparato como también te va a servir de alerta como para estar atento a los procesos y las tareas que se desarrollan acá en el estabilizador de tensión como te decía posee además estos filtros de línea telefónica para evitar ruido los fabricantes te dicen que sirve este modelo de 1000 voltiamperios para dos PC completas y acá te hacen la aclaración de a qué consideran ellos PC PC definida como el CPU monitor de 17 pulgadas impresora de chorro de tinta después una impresora de láser máximo consumo 2 amperios eso es lo que te protege dos PCs este modelo pero si no tenés PC podés proteger ya te digo te puede servir para TV Smart TV para modem router te puede servir para cualquier aparato electrónico que no tenga obviamente vas a tener que sumar los consumos y que no pasen la potencia pico que soporta que de 1000 voltiamperios pero te va a servir para cualquier consumo de electrónica fina que no tenga tanto consumo va a servir para mantener protegido tus equipos bueno y aquí ya tenemos funcionando el Atom Loops R1000 arroba como podemos ver ahí tenemos la indicación de que soy un poco de sobretensión pero otra cosa que quiero decir es que los tomas los 6 tomas fíjate están bien bien separados unos de otros por lo tanto hay espacio para conectar por ejemplo ese transformador grande que está ahí me está ocupando mucho espacio sin embargo están tan bien separados los tomas que no tengo inconveniente para poder colocar otros al lado sin que se molesten unos con otros gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau